En aquella cantina mi amigo compre una botella y me puse a tomar Y deje que mi lento corriera que toda la gente me viera llorar Me consuela que no fui el primero que estuve llorando por mi decepción Si de amores se trata mi amigo a muchos nos hieren en el corazón Si lloré y queré Por el gusto de tanto querer Si lloré y queré Recordar el amor y los besos de una mujer Yo no encuentro la cura a mi amigo Ni en copas de vino ni con nuevo amor Yo quisiera que vuelva conmigo aquella que un día se fue y me dejó En aquella cantina mi amigo las veces que puedo regreso a tomar Porque ya cuando estoy bien servido la miro conmigo y que gusto me da Si lloré y queré Por el gusto de tanto querer Si lloré y queré Recordar un amor y los besos de una mujer Que lloré y queré Gracias.